¿No? ¿O qué? Ah, sí, 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 perfecto, 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 perfecto. Yo lo que tú me dices siempre, yo ya sabes que soy un bien mandado. Bueno, pues Ángel Montalbán, de Montalbán Media, muy buenas noches. Buenas noches, como siempre un saludo muy cordial para ti y para la audiencia, que es la que nos hace movernos día a día. Sí, señor. Bueno, mira, he empezado el programa y diez minutos después de que se confirmase que Carlos Sainz abandonaba el Dakar. Y, como la actualidad manda, acaba de salir una noticia oficial, el comunicado de ASO, diciendo que ha fallecido un chico italiano, un espectador italiano en el Dakar que estaba situado... Yo he visto la imagen, pero no la voy a poner. Estaba situado detrás de una duna y un camión ha remontado esa duna, ha habido un atropello y... Lopre, el Praga de Lopre. Vale. Estaba... ¿Cómo estaría de mal colocado? Que estaba en la rodera de los vehículos que habían pasado justo antes. Entonces, había un coche... Encima había un coche averiado por la izquierda, que el camión se ha echado más a la derecha, que si no, se lo llevaba puesto, puesto, puesto. Ya. Y estaba allí con más gente, yo no puedo entender... Había gente de organización, porque si te fijas, la gente de organización va a azul, los comisarios van de color kaki, me parece, y todos los que salen de amarillo es gente de seguridad o sanitarios. Entonces, le ha pasado el camión por encima. Se ha levantado la porra de inercia, pero ha caído y, claro, a saber con qué le ha dado. Es que esos bichos pesan un montón de toneladas. Sí. La organización dice que ha sido evacuado, trasladado a un hospital, pero que ha fallecido. Bueno, pues nada. Luego estaba hablando también un poquito por encima con Sara, pero que la gente se pone en zonas donde es absurdo. O sea, no puedes ponerte ahí. Como público, el primer mandamiento de las carreras es colocarse en un sitio donde se vea mucho trazado. Más que... Porque si estén más pegados los coches, no vas a ver más. Pero bueno. Y más con los camiones, es que eso no hay quien lo pare. O sea, en circuitos, ¿sabes? Que las medidas de seguridad cuando hay camiones son bastante más estrictas. ¿Por qué? Porque es una masa muy grande la que se desplaza, ¿sabes? Así que nada. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, lo de Carlos Sainz. Nosotros hemos visto las imágenes, le hemos escuchado. Y bueno, pues se finí el Dakar para Sainz. Realmente, ¿cómo ha tenido que ser que la potencia estructural que lleva Audi allí haya dicho esto es imposible de reparar? Hombre, es que ya llevan varias. Es que ya llevan varias. Entonces, los repuestos se acaban. Eso no es un pozo sin fondo. Pasa una cosa. Hay que ponerse un poco en... Hay que ponerse en la verdadera medida de la situación. En una etapa de 300 kilómetros de arena, a lo mejor hacen mil dunas, pasan mil dunas. Entonces, digamos que sí, que están hartos, pero es una más... Y efectivamente ha entrado colado. Ha entrado más deprisa de lo que debería porque salía por todas. Porque ayer, hay que hacer memoria, la última vez no ganó porque le penalizaron. Entonces, iba por todas. En condiciones normales, un poquito menos. Hubiera caído de morro, como han caído tantos otros que yo digo, madre mía, tienen que darse unos cabezazos porque, claro, los aterrizajes son duros, pero la máquina aguanta. Y es una pena. Luego, pues, ha intentado, que a mí me lo ha dicho la gente, joder, que le ha llevado al helicóptero y luego ha vuelto. En teoría, lo que vale es el carnet de ruta. Y el carnet de ruta lo tiene don Lucas Cruz Senra pegado al coche. Vale, el helicóptero, tal, en condiciones normales, en cualquier carrera de todo terreno y la gente lo sabe, que te vas, has acabado hasta en un pueblo pidiendo ayuda, lo que vale es tu carnet de ruta. Y si el carnet de ruta lo tiene y se ha ido por carretería y lo ha entregado, pues, en teoría, ya estaban. Lo que pasa que entramos también, los más avispados de nuestra audiencia se habrán dado cuenta que el Audi ya llevaba dorsal naranja, fondo naranja, no fondo blanco, porque ya venía reenganchado. Entonces, se juntan varias cosas, pero yo pienso que, que, bueno, es una circunstancia de carrera. Se la están jugando continuamente, o sea que, lo siento, lo siento mucho, porque ese coche les era básico para seguir probando. Ahora, X-Tron se queda solo en la asistencia, ahora es el camión rápido que tienen en carrera, ese camión gris que no lleva ni publicidades, que es del equipo, que es el que lleva repuesto rápido y lo único que les queda ahora es intentar acabar la carrera. No tiene, es el único objetivo que tiene ese señor porque ni podio ni nada, aparte están solos, porque volvemos a lo mismo. Hoy, mira, hoy ha habido triplet, triplet de BRX. Encima, este, Sebastián Loeb, que no es tonto, como había ganado en la última etapa, ha penalizado por retraso en el control horario. Espera, 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 que vamos a ir por partes, si no luego se nos lía mucho, que ahora explicamos lo que ha hecho Loeb, pero vamos a cerrar un poco Sainz. Sainz ha dicho, hemos visto entrevistas suyas, pero me quedo con tres cosas que ha dicho. Ha reconocido que la culpa ha sido suya, que iba a pasar de velocidad, ha dicho que ahora es el momento de volver a casa, descansar, recuperarse y pensar, y ha dicho una cosa, yo no sé los planes de Audi. Hombre, yo te digo una cosa, los planes de Audi, en la especialidad de la casa, el plato del día, todas las mañanas en Audi es que donde van, triunfan. Entonces, esto lo tienen en pendiente, aquí han vuelto a suspender. Yo creo que peor que el año pasado, porque el año pasado se repartieron victorias de etapa, estuvieron ahí, y este año, yo sigo achacando que haber hecho Marruecos y muchos test no te da la medida de competitividad que necesitas para una carrera de este tipo. Entonces, ahí se ha notado. La Laguna, yo entiendo que no es fácil, que hay que estar ahí, que yo creo que Audi debería haber dejado un coche como se han hecho con otros equipos oficiales, alternando pilotos en diferentes carreras del Mundial para ir probando cosas. No hace falta que vayan los tres coches, yo creo que aunque vaya uno, pues venga, vamos a probar. No tienen, aparte lo pueden decir, no, no venimos a ganar, venimos a probar. Y hubieran hecho kilómetros de carrera. ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que ha sido, ha habido demasiadas fugas de agua por tapar. O sea, el barco no se podía mantener a flote con tanta vía de agua y es lo que ha pasado. Pero no me creo yo que Audi, bueno, si Audi tira la toalla es que se la van a recordar continuamente. Entonces, no se lo pueden permitir. Piensa que, yo creo que en el calendario de Audi estaba a triunfar aquí antes de entrar en la Fórmula 1, que también van a triunfar. Pero claro, esto se les ha atragantado en el momento. Veremos a ver el año que viene. Y luego, ha comentado que cuando se ha ido en helicóptero, que primero que han estado, una cosa que pasa mucho en el Dakar cuando quieres seguir y que llega el médico, que es que le vas entreteniendo, entreteniendo para ver si se te va pasando y tal. Dice, después de 20 minutos entreteniéndole, al final me han dicho, venga, vámonos para, le hago caso al médico. Se han montado, pero el piloto no tenía bien las coordenadas del hospital y ha tenido que, el piloto de helicóptero, ha tenido que aterrizar para meterlas bien y Sainz aprovecha y ha dicho, esto es una señal, estoy mejor, estoy mejor, me lleváis para allá y lo han negociado y le han llevado y le han devuelto donde estaba el coche. Quiero decir que le han llevado porque él no ha querido coger los mandos, porque él coge el helicóptero y lo lleva. Él maneja helicóptero de forma, digamos, no vamos a decir cotidiana, pero lo maneja desde hace muchos años. Entonces, pues sí, yo lo veo una señal también. O sea, que te vayan al hospital también me parece gravísimo, gravísimo, si es un tío que está mal y depende de una extracción rápida y llegar al hospital en su vida, que no tenga el del helicóptero las coordenadas es para matarlos gratis, o sea, es muy grave, eso es gravísimo, porque si es un motero, ya sabes los moteros, que los cogen con pinzas porque los trastazos son de, los golpes son de tres yemas, entonces, me parece muy fuerte. Pero mira, en lo de la señal me gusta, aparte, es muy típico de él, ha dicho, ¿cómo? Estos se paran aquí, ya se ha notado en frío y ha dicho, llévame para atrás. Media vuelta, aim, y da media vuelta y ya, ya funciona. Bueno. Me alegro, me alegro por eso, porque tiene genio y figura hasta la sepultura, entonces él, pues ahí demuestra la raza, el espíritu competitivo que ha tenido, tiene y tendrá. Yo no le veo ni retirado, porque claro, Audi sabe que quien puede hacer que ese coche ganador es él, porque por mucho diga que haya dicho Nasser, a ver si quieren ganar, que me fichen, pues Nasser, de acuerdo, le dejan el coche puesto a punto y es una ametralladora, vamos, es una fiera, pero hay que ponerlo a punto. Y él hereda muchos beneficios de lo que te decía yo ayer, del campeonato sudafricano, donde el Ategan y los demás, todo lo que están allí, están todo el día evolucionando el coche. El Ategan, que por cierto, ha perdido, ha roto un amortiguador y han parado al Raji. Tú fíjate, que es el piloto colocado, o sea, que tienen que asegurar la victoria. Ahora Nasser está 1-21, tiene segundo, está el brasileño, pero es que ahora el OEV está tercero. No quiero pensar que algo el brasileño, que es el más débil de todos los de Toyota Gazoo, porque no es un Gazoo, es un Overdrive, se quede Nasser con el OEV detrás. No se puede contar aquí, pero le va a entrar, como dice en Andalucía, el síndrome del Bahío. Ya te lo contaré fuera de Altera Locales el síndrome del Bahío. Le mete las cabras en el corral. No, más o menos, aunque le saque distancia, saben que lleva detrás un piloto buenísimo, que se las sabe todas, como ha demostrado hoy, porque eso es una pillería de carreras, o sea, que me parece muy bien, es la picar esta de la competencia. Vale, vale, espérate, que es que vas lanzado a lo del OEV, pero aguántame ahí, aguántame ahí los caballos, aguántame ahí los caballos. Que quiero dos cosas más de Sainz. Sainz ha dicho que con Volkswagen también le pasó lo mismo, que al principio muchísimos problemas y que luego vino ya todo rodado. ¿Cuánto tardó él en ganar con Volkswagen? Él ganó en el 2006, el Dakar. Bueno, fue campeón del mundo en el 2006 de la Copa del Mundo, yo creo que fue ese año, porque el Dakar apuntó ahora. En esa fecha, 2006, 2007, ¿qué le llevó? ¿Dos, tres temporadas con Volkswagen? Sí, alguna más. Sí, alguna más. Pero es que con Peugeot le pasó lo mismo. Ya. Porque Peugeot era un proyecto muy sofisticado. Él pensó en hacer un Fórmula 1 de las dunas. De hecho, como los Skid Car, era el motor acoplado a la carrocería, no había estructura, no había chasis. El propio motor soportaba torsiones del tren trasero. Entonces, ¿qué quiere que te diga? Es que está predestinado a estas cosas, a lo que nadie es capaz de hacer. Es decir, no todo el mundo coge el coche y lo pone en el hace puntero. Es que ese es el problema. Vale. En todas las disciplinas. Y ya la última que te quería comentar de Sainz, ya se me ha ido la pinza. Ya se me ha olvidado. Bueno, da igual. Ok, pero bueno, tema Sainz, más o menos, está todo contado y el piloto para casa. Ah, bueno, Carlos Checa también ha sufrido un accidente hoy. Se han pegado. Ha sido como lo de Sainz, pero ellos han tenido la suerte de que ha tocado la suspensión. Él ha dicho el chasis y no han tal. Pero se ha dado con lo que tú dices, es que me lo he recordado porque se ha dado con la cabeza en el cristal. Han estado grogis, dolor también en la espalda del copiloto de él mismo de Marzola, llorando. Le ha dicho sigue, sigue, sigue que aguanto y dice que ha sido una etapa durísima y destructora. Dice, íbamos a una etapa de transición y ha sido una etapa destructora. El problema ha sido, tenéis fotos en, ya está subido el comunicado en montadoenmedia.com que han hecho dunas al principio, pero luego han acabado en cauces secos de río que de secos nada. Había llovido muchísimo y había mucha agua. Lo que me decías de Carlos Checa, vamos a ir por partes, Carlos Checa, desde un accidente que tuvo Sinozuka muy grave con un Nissan, precisamente un mal aterrizaje, el centro de los volantes llevara una protección reglamentaria porque es donde se dan. ¿Qué pasa? El copiloto tiene más espacio pero claro, te metes una tablet de esas del rutómetro y te haces daño. ¿Qué pasa? Han hecho, aún así, han hecho una etapa espectacular, Carlos Checa y Marsolá. ¿Cuál es un problema que tiene Marsolá? Lo habéis visto en imágenes, es que es un pívota de la NBA, es que mide el tío casi dos metros. Entonces, ahí es complicado meterse en ese vehículo y Checa pues tiene una talla más, digamos que está más concentrado. Pero me lo creo todo porque Marsolá es un tío muy duro, Checa, espero que este sea el susto que le haga aterrizar y asegurar un resultado que está consiguiendo fantástico porque sigue siendo la mejor tripulación española, con Isidre este biche más Villalobos detrás porque han mejorado mucho también, han puesto Toyota a punto, ahora damos clasificaciones y me preocupa una cosa para mañana, muchísimo. A ver. Mon León ha acabado, mira, te lo voy a decir, bueno, no sé exactamente, pero Mon León ha acabado me parece 16, 17 ha acabado Checa, 18 ha acabado Laya y 19 Isidre. Mañana salen los cuatro seguidos. Mon León, yo creo que Pringoski va a ir a su aire, es un coche mucho, es un 1+, debería tirar y tal, pero espero que estos tres no se me compliquen en la vida, es decir, me voy a picar con este, te voy a adelantar y más dos compañeros de equipo, así que sé que tienen la cabeza fría pero hay que estar allí, la gente se pone el casco y ya es otra persona, entonces, que salgan los tres tan seguidos, espero que no nos afecte y que no tengan nada entre ellos, es decir, que cada uno haga su carrera, piense en sus posibilidades, piense en que todos, los tres, es que tienen la misma misión, los tres tienen que remontar sin parar, no a muerte, pero tienen que remontar todos los días que les quedan, porque ya está Checa entre los 20 primeros, Isidre también, está en el umbral, entonces ya son puestos, fíjate que te lo decía el otro día, yo espero más de Esteve, Esteve tiene que estar más arriba y mira, ya está remontando y Laia, fíjate, Laia que estaba en la cola del pelotón ya está ahí, otra vez. Vale, y ahora es cuando viene la pregunta que se me había pasado de Carlos Sainz, ¿qué ha dicho este rally y se gana a la defensiva? El normal. El Dakar se gana a la defensiva. Claro, claro, como ha hecho Peter Hansel siempre, es decir, no gana el que más corre, tú tienes que leer la carrera, de hecho estamos viendo que un señor que estaba camino del Chateau, que se iba al Chateau, que era Sebastián Loeb, está tercero y... Vale, ahora, cuéntame qué ha hecho Loeb para hacerse con esta etapa, que esto ha molado mucho. Pillerías de carreras, o sea, esto yo te contaría, las he hecho yo personalmente, incluso. Me da alguna vez hasta vergüenza contarlo, pero es que son pillerías de carreras, os acordaré y luego contaremos la del Lesser, aquella que se colaron, se adelantaron, que luego se cambió el reglamento. Tú tienes tu hora de salida y la gente ya ha visto, mira a Sandra Gómez, se retrasó y no pudo salir. Tú tienes tu hora de salida, entonces tú tienes que ganar en tu minuto. Cuidado, tienes que poner el carnet de ruta en tu minuto al dárselo al comisario, porque si hay atasco, no vale. El copiloto se baja del coche y va con su carnet de ruta como ha pasado y lo sabe mucha gente muchas veces. ¿Te podría contar anécdotas de copilotos muy buenos que han salvado la situación gracias a eso? No anécdotas, sino hechos de carrera. Que aproveche, Nico. Siempre me cortas el traguito, cojones, que llevo tres horas hablando. Ya, me imagino. Tienes la garganta profunda esa, la tienes ahora mismo, vamos, como si hubieran tenido ahí un ventilador. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A ti te aplican una penalización por cada segundo que llegas antes o después se te penaliza. Luego abría pista, pero el muy cuco ha penalizado con retraso, le ha metido dos o tres minutitos que no van a ninguna parte y ha dejado de abrir pista a otros. Y mira a la que ha liado, ha ganado la etapa con sus dos compañeros detrás. Que eso tiene una doble lectura. Primero, que tiene ganas de hacerlo lo mejor posible porque racanea en estas cosas, ratonea, vamos a así decirlo, y que los BRX están en expertas condiciones, que les penalizaron mucho los pinchazos, pero tienen tres vehículos listos, se fue Terranova. Tienen el coche de Terranova para piezas y tres coches listos para, uno para correr y dos para ayudar, porque, porque el Zala está más atrás y Chicheri también. Querrán mejorar, pero ahora mismo le pueden ayudar mucho. Yo ya te digo que como se ponga segundo, por lo menos vamos a tener entretenimiento hasta el final. Nasser no se va a poder descuidar porque no tiene a cualquiera detrás. Vale, la movida del OEB es que te meten de penalización un minuto, no, bueno, está estipulado por cada minuto tarde que llegas la penalización que tienes. Exacto, está todo tipificado en el reglamento. entonces, lo que ha hecho él ha sido esperar a entregar ese carnet para que la penalización esa le hiciera que abriesen pista los coches que él quería. Exacto, él ha llevado tarde al control horario. Llego tarde, me he parado a comprar tabaco o lo que sea. Vale, pero ahí hay una clave que es que esa penalización no te entra en tu tiempo de especial. Cuando te abren crono, crono a cero, es decir, te penalizan con dos minutos pero no en el tiempo de la especial. No, viene después la penalización por entrar tarde y él sale a correr pero físicamente los rivales salen delante de ti. Vale. O sea, tú tienes tu minuto para entrar en esto, cuidado en esto y en un slalom regional, es decir, en cualquier carrera, esto funciona, esto es general ahí, o sea, cualquier chaval de una prueba regional lleva la misma ropa que lleva esta gente, es decir, tú tienes que ver tu casco, tu hands, tu mono inífugo, la seguridad está por encima de todo y el reglamento en este sentido es muy importante que eso se cumpla. Vale. El Lesser hizo lo contrario, que es una cosa que a lo mejor mañana nos encontrará, te voy a adelantar una cosa, fíjate, esto es ciencia ficción, pero el Lesser lo que hizo contra que le sacó de quicio a Masuoca y a Pascal Maimó, que era el copiloto, fue lo contrario, fue adelantarse. ¿Qué conseguía con eso? Adelantarse él y José María Serviá. Salir antes y entonces el Lesser iba a tirar a muerte y Serviá iba a tirar menos. En una etapa que la pista es estrecha y polvorienta tienes de él hasta que tú adelantas a un tío. Entonces en aquella época no había tanto medida de control de que si te estoy pitando y tal, entonces era una idea que tenía el Lesser para tirar, luego ya eso se cambió, eso es una ratonería que se quitó. Yo he hecho algunas, de esas te podría contar varias. Vale. Se ha visto hacer a la gente. Los datos, los datos del OEB han sido que ha llegado 13 minutos tarde y que te quitan 10 segundos por cada minuto de retraso, con lo cual le han metido 2.10. Dos y pico, sí. Claro, con lo cual ahí ha ganado que no ha abierto pista y ha salido más atrás. Vale. Y lo que te digo, cara a mañana, digamos que lo que pasa es que mañana es campo abierto, pero si fuera una etapa más europea para entendernos más de caminos, él sale abriendo, podría salir abriendo y dejar a sus dos compañeros estorbando. Que podría hacerlo, elegir el salir, pero no debería, o sea, yo creo que no, bastante tiene. No, él la ha clarificado, le ha venido muy bien la avería de Lategan, porque eso es una cosa con la que él lo contaba. Él contaba, yo creo, con acercarse a como se ha acercado, es que ya está muy poco minuto del brasileño, el brasileño que está metido ahí entre dos, pues mira, luego es que tiene detrás del stand a dos gazú, o sea, que es que está metido Loeve en, pero a él le gustan estas cosas, yo le veo muy, si Lucas Moraes él le tiene segundo, pero lo que veo es que tienes a Lategan y a De Villiers con las dos gazú detrás, es decir, yo, y fíjate, si Loeve cae por lo que sea, veo difícil que el brasileño le dejen estar ahí, porque claro, no es lo mismo cuatro Toyotas que sea un triplete de las tres Toyotas oficiales, de las tres gazú. Está, para que veas los tiempos, tú también, está Nasser liderando, Lucas Moraes está a una hora veintiuno, es decir, el colchón de Nasser ha crecido y es mucho colchón para lo que es, o sea, Nasser se va a dedicar a ver cómo conducen los demás y a contemplar y a ganárselo sin acelerar. Vale. Puede permitirse perder diez minutos diarios sin ningún problema, y pierde cincuenta. Tú fíjate, diez minutos diarios. Mañana hay una etapa de ciento y pico kilómetros, que es que eso no es nada. Correcto. No sigan ni a calentarse. Y Loeb está a una cuarenta y tres. Es decir, está del segundo puesto a veinte minutos. Claro. Es que es nada. Es nada. El brasileño ese yo debería intentar, lo está haciendo muy bien, es muy bueno, pero es que el otro es una armada muy gorda y Loeb es un superclase. Hay pilotos buenos, muy buenos, buenísimos, y los superclases y Loeb lo es. Y Loeb es un superclase. Pues, aparte, fíjate, es lo único que nos está entreteniendo, porque si no, madre mía, si no estuviera a Loeb, esto sería una procesión de cangrejas, una detrás de otra. Y lo único al brasileño que a lo mejor le dejarían seguir a ver hasta dónde llega, pero hombre, para Toyota que las tres gafas se pongan las tres primeras, tú fíjate, es bien sobre hojuelas. El lunes el señor Toyota, como siempre, agradecerá desde el despacho de Tokio, agradecerá todo, que tal, que la familia japonesa, que no sé qué, que no sé cuántos. Mandará un mail. Sí, sí, hace su correo y que es una cuestión de, que es casi una religión lo de Toyota, ¿sabes? Sí, sí. Porque es así, lo merecen, tiene una leyenda detrás que les avala. Bueno, vamos con españoles. Venga, sí, vamos con la general de españoles. General de españoles. El mejor que tenemos, que no lo ha hecho mal tampoco, sigue siendo Oliveras, con Juan Giacopini, que va, sigue, está el hombre entre los diez primeros. Es nuestra mejor baza en ese sentido. Primera tripulación completa, Carlos Checa y Marc Solá, que está en el puesto diecimoséptimo. Luego, Isidre Esteve, Chema Villalobos, está en el puesto vigésimo segundo. Pero es que Laia Sanz está ya, bueno, perdón, Armando León está vigésimo quinto de Copi de Pringoski. Pero es que Laia está en la trigésimo quinta. Laia Sanz estaba en la segunda página de la clasificación toda la primera etapa y hasta la trigésimo quinta. Aquí está. Y luego, Sergio Vallejo está a cuadragésimo séptimo, que seguirá siendo el coche de asistencia rápida de los dos hasta ahora que quedan, los dos en Turi de Astara que están más arriba. Eso en cuanto a a coches. A coches. En Bugui Ligeros han tenido muy mal día Cristina y Santi Navarro. Los dos han perdido, Cristina y Pablo Huerta han perdido un poco de ripio, aunque se mantienen en la general. Es que la parte final de la etapa ha sido muy dura en el sentido de los badeos con esta gente. Hay hasta camiones atascados todavía. Oye, espera, espera Ángel, espera un momento. Discúlpame esto. Es que antes he entrado en tu web y lo tienes todo muy organizadito con nombre y foto y lo podríamos hacer, espera, mira, te la comparto y lo podríamos hacer ya viendo tu web que es esta. ¿Dónde tienes todo? Aquí, ¿no? En el... Españoles en la prensa. En esta. Exacto. Ahí. Buscar, con que busquen la foto de Joan Fon, que está el pobre Antonio Algura con el agua justo en la zona noble. Sí. Fíjate qué plató. Han estado hora y media para salir. Les ha sacado un camión rival. Sí, bueno, estos son los... La gente española. Vale, papá, papá. Los primeros, vaya. Este es Sainz. Sainz. Sigue, sigue. Aquí está. Ahí está. Santi Navarro. No, ese es Joan Fon. Ah, vale. Joan Fon. Mirar cómo está Antonio Angulo, dónde tienen el agua, la enlinga, y es que iban en unas roderas detrás de unos camiones y les han ralentizado. El camión sí pasa, pero ellos se han quedado. Entonces, se tiene que bajar el copiloto para intentar despejar, sacar la enlinga y intentar, si no pueden salir ellos con sus propios medios, que un camión te tire. Pero es que hay camiones ahora metidos hasta el eje, ¿sabes? Entonces, pensar en la temperatura, pensar a la altura que tiene el agua, el pobre Antonio, que tiene que tener en remojo la zona escrotal, vamos a decirlo así. Pero claro, y aparte luego, súbete al coche, mojate el asiento, acaba la etapa, ponte a secarte la ropa, que no se te seca para el día siguiente. Lo están haciendo muy bien, muy bien. Porque están, fíjate, están entre los 20 primeros. Detrás de Cristina y Pablo Huetes y de Santi Navarro, están entre los 20 primeros. Décimo novenos. Exacto, décimo novenos. Luego tenemos, Foch está vejísimo quinto y delante en el vejísimo puesto, entre los 20 primeros, Xavi Blanco con el Yamaha copilotando a Camellia Liparotti. La verdad que, bueno, están ahí, son los mejores españoles de la categoría. Estos son estos cinco que te comento. En coches de, en los buggy ligeros de serie, estamos, vamos, que a mí me va a dar algo porque me preocupa ya la situación. Están en nueve minutos, ¿eh? Sí, la peor noticia es que Pau Navarro ha perdido hora y pique. Sí. Ya ha caído al décimo segundo puesto de la general. Ha perdido bastante, más de una hora. Y siguiendo en la tabla hacia arriba, Fausto Mota está sexto, lo están haciendo muy bien. Y tenemos a Farrer, que está tercero, a nueve minutos, pero es que está, entre medias están, bueno, está Mena, que ha ganado hoy la tercera etapa del Dakar, la ha ganado hoy Mena, Oriol Mena, o Cristiano Batista de piloto. Y Oriol Vidal sigue el primero. Sí, sí. Han hecho hoy segundos. Entonces, hay tres, para mí son tres españoles, aunque en dos tengamos accidentalmente dos pilotos extranjeros. Sigo, vuelvo a decirte lo mismo, se nos cayó de aquí Juan Miguel Fidel y Javier Ventaja. A Pau tiene que seguir remontando poco a poco, es el Mac Junior, para estos que son los veteranos de Vietnam, espero que no la líen. Y vuelvo a decirte que me encantaría que los Orioles ganaran, pero una tripulación española que la pongan en paz y se quede el contador a cero con la carrera, sería que Farretti y Diego ganaran. Pero bueno, que no se muevan locos, están nueve minutos, es que quedan cinco etapas. Mañana hay muchísimo que perder, porque como te pase algo en ciento y pico kilómetros, te cae un calendario. No es como ahora que tienes trescientos y pico, que a lo mejor tienes un problema y a otro le pasa un poco más adelante, es que no te da tiempo a tener un problema. Ciento y pico kilómetros lo van a hacer en una hora y media. Entonces, poco más, poco más van a tener para poder arreglar. Y por acabar, dime. No, te iba a decir si se sabe algo del mecánico de FN Speed. Nada, de eso no he tenido más noticias. No, no, no he hablado con, hablé con Juan Miguel y con Javier, están bastante animados y bueno, son cosas que pasan. En Camiones Moy sigue sexto, también han tenido un mal día hoy, el que lo ha hecho muy bien ha sido Herrero con Susana Hernando, que se han metido entre los veinte primeros y hasta en vigésimo quintos de la general, una cosa así, que tiene mucho mérito teniendo lo que a veces que tienen que parar. A ver si mañana que la etapa es corta, también pueden remontar un poquito más. Cien típicos kilómetros, si se le estropea alguien algo, vamos, es para... Y nos vamos al Enti Cuartes, pasado mañana, veremos a ver. Y al otro es etapa maratón. Son unas cosas complicadas y serias. Mira, creo que tengo por aquí a Joan Font en declaraciones y le podemos escuchar. A ver, a ver qué nos cuenta. Espera, ahí está. Buenas noches a todos. Hoy, cierto es que nos hemos ido al fondo del río. Pasábamos por una zona muy cerca de un white point, una zona de... un río seco que bajaba bastante agua por las lluvias de los últimos días. Íbamos en medio de los camiones y con el limpia no hemos tenido suficiente visibilidad ya que estábamos en unas balsas de mucho barro y finalmente el coche... Hemos pasado por una trazada que había muchísima agua. Hemos perdido la tracción y nada, hemos quedado ya finalmente atascados en el medio del río y hemos perdido cerca de una hora y media. Finalmente un otro participante con un camión, un italiano, nos ha sacado y esto demuestra que el Dakar es compañerismo y fuerza de voluntad y actitud y sacrificio. Y bueno, estamos en el BIVAC contentos y mañana por otra. Que ha dicho en otras de clase, ha dicho que entraban camiones a sacar coches y se quedaban los camiones. Pero estoy diciendo yo que hay camiones atascados. Es que eso es muy... Es complicado. Tú piensas aparte que un buggy ligero de esto le pegas un tirón, pero un camión se te queda atascado y necesitas... A lo mejor con otro camión no lo sacas, necesitas más. Porque no es lo mismo como la arena. Esto te quedas ahí metido y el barro se te tapa los grupos y todo eso y te tienes que poner... No es lo mismo meterte con la pala a sacar arena que meterte ahí en el agua a quitar barro. Mira, tenemos a Temis López que es el copy que estaba con el agua... No, es Antonio Angulo. Ah, no, perdona. Temis López. Antonio Angulo es el que va con Fogg. Sí, sí, sí. Me equivoca yo Fogg a Fogg. Sí, sí, sí. La similitud de apellidos. No te preocupes. Temis López. Fíjate que es debutante el hombre, que debut ha tenido. Te perdonamos, te perdonamos. Vamos a escuchar a Temis López. Espera, lo pongo aquí. Temis, vaya etapa. pasada por agua, ¿no? Una locura. Habíamos empezado muy bien en las dunas, lo llevamos muy bien hasta que hemos llegado al río que está desbordado. Hemos intentado cruzarlo, no había nadie ahí encallado y ahí hemos quedado nosotros. Luego nos han contado que había encallado un montón de gente. Llegaban camiones, les pedimos que nos sacaran, encallaban ellos. Llegaba otro camión, los sacaba el camión. Bueno, una locura. Una hora y pico perdida allí, paleando dentro del agua. Increíble hoy el día. Pero se le ve con energía, ¿eh? Se le ve. Se ha cambiado de funda y todo. Lleva otra funda, ya. ¿Sabes? Porque siempre digo, siempre decimos que el mono va dentro. Sí, sí. Pues mira, es un debutante y la está pasando, está probando de todo, ¿sabes? O sea que... ¿Escuchamos a Santi Navarro? Por ejemplo. Ya nos hacemos la ronda de FN Spin. Venga. Venga. ¿Cuál es la ronda de FN? Bueno, etapa rápida, muy rápida y con mucha duna cortada que, bueno, que esto es... No sabes nunca la duna cuando será cortada y cuando no, pero al final no tenía lógica todas las dunas que había. Pero bueno, hemos terminado temprano y hemos podido venir para acá, para el bivac, que no nos sacamos el frío de encima porque este año estamos ya al sur y nos creíamos que estaríamos a 40 grados y no pasamos el tiempo. hay que imaginaros qué tiempo que tenemos este año. Es que son muchas, muchas cuestiones que se van sumando poco a poco y te hacen que se te complique la vida de qué manera. Otra de ellas es el frío, que ya nadie está hablando del frío, el agua, la humedad y que no descansas y te levantas con el cuerpo entumecido, ¿sabes? Pero es que esto es un desgaste físico que luego en la etapa lo acusas seguro. Eso es algo que, bueno, que la organización no se le puede acusar de que no lo tenía previsto porque esto ya sabes cómo está la climatología. Pero es una pena, es una pena porque, hombre, desluce hasta cierto punto pero también el que consiga resultado en esta edición puede presumir que ha aguantado un año complicado, que esta cosecha es dura porque hay de todo. Es decir, lo que hablábamos cuando se salía del sur de Europa que había hasta nieve, pues ahora tú ubícate a este agua porque es que eso te obliga primero que te mojas luego tienes que llevar más ropa dentro del coche que los coches no tienen mucho espacio la verdad y los buques menos todavía tienes que llevar ropa de abrigo porque yo te digo yo por gente que acofica tela baja Aragón que se hace en verano en los años que eran de mil kilómetros yo sé de gente que iba atrás en el pelotón y lo primero que tenías que meter eran unos guantes y un jersey porque si tú pinchas de noche en lo monegro no cambias la rueda porque a los tres minutos se te han helado las manos entonces tienes que ponerte tus guantes y no perder el calor para seguir activo o si no pues tú dime tú tú fíjate esa criatura ahí metida en el agua cómo tiene que tener ahora mismo los tobillos es que tiene que estar y las rodillas o sea vamos va a coger un reú más seguro vamos a escuchar a Pau Navarro a ver qué le ha pasado hoy Pau ¿Has tenido problemas hoy en la etapa al principio ¿Qué ha pasado? Sí bueno hoy salíamos muy bien en un punto hemos recortado muchos minutos y después teníamos un muy buen ritmo para estar en en unos top 3 y y bueno en el kilómetro 133 pues se ha se ha roto otra vez una brida metálica bueno una abrazadera metálica que va en la en la presión del turbo y bueno es lo que hay se ha roto y hemos perdido media hora en ese trozo pero bueno hemos mirando un poco lo bueno hemos tenido muy buen ritmo ritmo del primero así que contentos con con lo que estamos trabajando siempre busca la parte positiva se oyen de fondo los sprays que los están agitando de estos de pues me imagino para quitar toda la humedad y que sigan viendo buena conexión eléctrica bueno que este sea su día malo esperemos que sea su día malo que todo el mundo lo tiene y que que no pase de ahí que siga remontando nuestro nuestro futurible nuestro mayor futurible ¿Nos quedaban camiones por repasar? ¿puede ser? no ya te lo he dicho ya te he dicho lo de Moy y que Alberto Herrero Susana Hernando se ha metido hoy entre los 21º y está en 35º vale un arrastre de días anteriores que hablamos del buggy aquel que se rompió me ha mandado Hinojosa que es un antiguo piloto de de Dakariano que era Antonio Ramos el motero Antonio Ramos es el que hizo un buggy hace muchos años ah vale y el hombre no llegó ni a Castellón era por contar vale y ahora también hasta el final que tengo una cosita porque si la audiencia nos pide yo les atiendo así que vamos a ver pues dale porque estoy buscando unas fotos que me ha mandado alguien por Sammy Pineda no me salen tus fotos en Instagram a ver en solicitud ah vale si estás aquí perdón 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 ah vale vale sí sí espera vamos a ver esto que esto mola mucho esto mola esta es la trampa de los de los camiones mira lo que pasa es que lo voy a poner sin audio mira aquí estamos aquí estamos la trampa de los camiones mira mira como se han quedado ahí metidos en el fango duro y es verdad que unos paleando agua paleando barro unos sacándose a otros los buggy pasando por medio hostia vaya vaya imagen el desierto que todos creemos que el desierto es la postal de la duna la palmera y el sol bajando madre mía bueno pues estas son las imágenes perdona ángel nada y luego espera perdón 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 ya está hay un problema añadido que es que no no es que lleves ropa normal ellos llevas la ropa interior unifuga y luego el mono los botines y todo que piense el personal que es el que no se haya puesto nunca un mono de carreras como si llevaran dos albornoces y te metes con un albornoce en una piscina y sales de la piscina esa es la sensación que hay que todavía si estuvieran a 40 grados bueno pero es que eso eso no se seca eso vamos eso es es humedad desagradable y bueno pues es lo que toca o sea cosas que pasan en el todoterreno es así bueno pues hemos repasado todo ¿no? yo creo que está todo dicho hemos cerrado Carlos Sainz hemos dicho lo que ha hecho Loeb hemos valorado a Latillá hemos valorado a Moraes a a a a a bueno está todo bastante contado ¿qué tienes por ahí que ha pedido la gente? vamos a ver primero primero la audiencia sagrada ya lo sabes y ayer me preguntaban de lo de la de la Fórmula Indy que bueno fíjate que si encima estamos haciendo daño que Alex Palou Alex Palou Montalvo hizo ganó el campeonato y estuvo a punto de ganar a Indianápolis y tal pero hay unas carreras que yo te he mandado esta mañana ya a ver si algún tienes un momento para buscar un vídeo que son las Stadium Super Tracks que se hacen en Estados Unidos que es lo mejor de los dos mundos es imaginemos un circuito de Fórmula 1 o de Fórmula Indy en el cual corren cangrejas con la suspensión muy blanda todos en igualdad de condiciones y se ponen saltos artificiales en las rectas está corriendo allí Robbie Gordon no es que haya leña es que van tocándose continuamente toda la carrera es muy espectacular y yo se lo recomiendo a la gente que eche un vistazo Stadium Super Tracks aquí están aquí están te las voy a poner te las voy a poner espera te las voy a poner aquí hay finales de que entra la gente de la O que entra la gente corren en Estados Unidos y en Australia han pegado algún salto también sí a ver aquí estamos esta es esto es Australia este vídeo es de Australia Australia Super Tracks vamos a poner un poquito más para adelante vale vale exacto sí porque está en la salida se ven que son todos coches iguales van con casco integral veis que es un circuito de asfalto convencional pero son camionetas sin polvo uy 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 dos ruedas en todas las curvas claro es que van muy blandos de suspensión llevan un taradito muy blando pero veis que es una recta convencional un circuito normal pero estos que hacen aquí pero claro desde el principio van de lado unos con otros todas las carreras son así contacto continuo encima la carrocería es bastante blanda tienen repuesto pero saltan fijaros y luego les ponen saltos artificiales mira la frenada claro claro es que la frenada son aparte son antítesis ahora te digo otra cosa estos son los saltos que os digo ahí va dios claro esto es así vuelta tras vuelta vuelta tras vuelta esto es como el que le pusieron a Sainz en la castellana y dijo y dijo no 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 esto no en las pruebas que hicieron en el Jarama antes dijo hostia esto yo creo que no no lo podemos hacer aquí y de repente dijo venga va lo pruebo esto lo hacen si os fijáis ya lo he visto es muy espectacular bueno hay que la verdad que a mí lo que más me gusta claro claro es que se tocan y al ir en dos ruedas enseguida pierden el eje la gente de circuito que es normalmente cómoda cómoda en el sentido que le gusta llegar a aparcar su tribuna y tal pues se acerca a las carreras de todoterreno entonces esto es continuo están así toda la carrera Lolo Puebla me dice que Roldán Rodríguez corre en estas series si si puede que si 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 he dicho yo Roby Gordon pero hay gente muy buena ay va Dios ay va Dios pero no 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 te preocupes se aterriza bien es una camioneta eso no pasa nada yo la he visto esta carrera no la he visto van bien esta es que es australiana si porque salen pero el campeonato es norteamericano ay 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 cuando es en un circuito urbano los muros te puedes imaginar las que le meten a los muros claro tío claro Stadium Supertracks bien 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 bueno bueno es una cosa que se hace todo el año bonito 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 y luego como me pidió la audiencia que enseñara un coche que enseñara el coche de atrás voy a sacar una pieza única a ver para mí la decoración más bonita que ha habido nunca jamás en esta carrera en el Dakar de un coche de un todoterreno nos vamos al año 84 quinta edición y bueno a mí me gusta por lo que la decoración en sí del coche a ver lo tengo aquí atado pero lo voy a enseñar en su peana a ver no sé si se ve bien sí sí se ve perfecto el Range Rover de Pacific Pacific es el pastís sin alcohol ¿sabes lo que es el pastís no? no el pastís Ricard Pernod ah vale vale un anís un anís un anís que se toma rebajado con cinco partes de agua es un aperitivo muy 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 francés y el Pacific era la versión sin alcohol en este año este corresponde a un equipo que quedó un décimo que no me sé ni cómo se llamaban lo tengo que mirar Gabrién sí Gabró Gabay quedaron un décimos pero este año el segundo fue Patrizza Nidoli con un coche exactamente igual lo preparaba Haltab la historia del coche es que esto es una base de 1.32 de Tamilla venía decorado de VSD que era la decoración de voy a poner como está aquí atado a la peana es la decoración de VSD de mirar una chavala en bañador en el coche vamos no hay una cosa igual aparte estos pagaban pagaban el doble de inscripción por si os fijáis solo llevan el dorsal no llevan la publicidad de la organización entonces de un 1.32 ese escalo 1.32 de Tamilla que lleva su propio motor es un 4x4 de tornillos sin fin me lo pidió Manel Espallarga que es un grandísimo modelista porque querían hacer para la revista más slot que ya no existe de coches de escalestric hicimos unas cuantas series dacarianas quería hacer una quería necesitaba el molde para hacerlo en resina entonces lo que me dijo yo mi decoración de VSD se perdía que era la decoración que iba a VSD y el hombre pues dijo yo te lo devuelvo redecorado ¿qué decoración quieres? dije esta y me lo devolvió la verdad tardaron lo suyo pero no hay yo lo tengo en 1.43 tanto de sólido montado como de Heller para montar y decorar pero este me lo hizo Manel le tengo mucho cariño de hecho se puede slotizar le puedes poner un chasis poner una guía basculante y va para una pista de slot de escalestric para entenderlo rápido pero no yo lo tengo ahí por supuesto con su tapita es básico un coche sin urna es la profilaxis de los vehículos a escala así que yo cumplo he traído un coche que es único aparte no hay dos vale vale pero una cosa la pintura o sea ¿es un vinilo que lo ponen encima o está hecho a mano? esto tiene no tiene una base de pintura que es la azul entiendo yo que sé luego tiene detalle la luz es antipolvo le faltan las faldillas porque a mí los coches estos que llevan las faldillas como la capa de Batman me encantaban ¿sabes? entonces luego lo otro es una hoja de calcas ahora tú tienes una impresora y en la impresora puedes poner papel de calcomanía y te la imprime calca el agua entonces luego con el agua pues lo pone y mira lleva su antena no sé si se ve lleva hasta la antena está muy 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 bien hecho Brutal tío Manel trabaja trabaja muchísimo hace unas hace unos terminados espectaculares Brutal tío y entonces eso es un poco lo que puedo contar no me da tiempo a sacar los vídeos que vamos a sortear pero los tengo ya localizados vale porque estaban estaban metidos ahí en la cueva como digo yo por ahí pero ya mañana nos enseñamos dime muy rápido tienes que resolver lo de la bandera cuadros ah hoy va no me voy a volver a acordar yo que la gente la gente ayer escribió que era que en las carreras mientras los hombres corrían y las mujeres hacían la comida y tal igual cuando la comida ya estaba hecha sacaban el mantel que era cuadros y era para que la gente fuera a comer bueno yo yo lo que sé lo que sé es que data hay hay carreras en Estados Unidos de 1904 1905 donde ya se utilizaba y el motivo que dicen que era que eran en aquel entonces se pensaban que los colores que más contrastaban eran el blanco y el negro y que precisamente por eso al ser blanco y negro los pilotos hay que pensar en con lo que se corría en aquella época que iban con las gafas estas así llenos de aceite y no veían nada era para que vieran que ya se había acabado la carrera esa es la aplicación que yo tengo por varias fuentes por contraste por contraste de colores por contraste y se usa desde 1903 1904 en carreras en Estados Unidos vale 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 yo no sé se me ha ocurrido eso no sé que no sé por qué surgió porque ayer acabamos hablando de Caproti que fíjate tiene un museo en Ávila yo eso sí que no sabía que era escultor sabía que había corrido en coche y que había sido campeón de España motonautica pero mira todo gracias a ti yo creo que turismo de Ávila nos debe una claro habrá que ir allí a comer unas patatas revolconas y un buen asado y un ponche segoviano de postre hombre menú corto y ancho y corto ancho y corto también habrá y hablando de menú el cocido ese que nos vamos a tomar después de esta historia como es en mi barrio en mi barrio hay ahora mismo un vehículo del Dakar con muchísimo pedigrí que se está acabando de restaurar muy gordo muy gordo muy gordo de pedigrí no de resultados porque no lo tuvo y estás invitado a verlo ese día vamos a ir a ver ese coche oh fantástico sí 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 está te va a gustar pues mira poco más o menos de la época desde que he enseñado es de esa época heroica poco más o menos de esos años y te va a gustar entonces ya matamos dos pájaros de un tiro vemos el coche y luego nos vamos a comer fantástico te voy a es que tengo que buscarlo o sea tengo que encontrar el formato bueno para poder ponértelo a ti pero es que no me resisto o sea es que esta mañana he visto esto me he muerto de risa lo de Leo Harlem que yo no sé si lo has visto porque me has contestado me has contestado en Instagram no lo has visto lo de Leo Harlem vale 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 Leo Harlem le sigo vale vale bueno pues entonces te lo voy a poner aquí ojo ojo porque tú estás en un momento de la vida en el que te estás cuidando que estás cenando tú yogur que estás haciendo tu ensalada tus judías tus judías un poquito hoy ha tocado ensaladita también ha tocado hoy pero Leo Harlem que sepas que no tiene ni carnet de conducir así que no sé qué vas a poner ok pues yo te voy a poner esto y quiero que lo escuches con atención espérate lo voy a poner aquí venga y le damos aquí ¿qué más tienes en la cocina que dices? esto es lo que me está chorizo picante eso es bueno espera 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 que ahora viene un poco de explicación espera es un minutito el picante el tocino ibérico ese que tiene sal por arriba que tiene como una costrita es que te brillan los ojos ¿cómo no van a brillar los ojos? es que a mí me das un saco farlopa y me da igual pero a mí me das una tira tocino bueno y vamos me pongo como escarfaces que lo defiendo a muerte mira es que toda la gente que hace régimen está amargada ¿está? ojo no hombre no hay gente sí sí está amargada yo se lo noto me miran con envidia me han quitado croqueta los hijos de puta del plato entonces tú cuando comes cosas que te sientes bien sí hostia que eso se transmite tío tienes un karma especial tú coges un poquito de tocinito ibérico un poquito de chorizo picante que yo además lo envuelvo y lo guardo y digo no lo toco hostia no lo toco ¿cómo? a los 10 minutos estoy ahí como un robailer agrañando la puerta al frigorífico lo corto a cuchillo lo corto bien me gusta me gusta ese trabajo y luego la grasita a la tabla un poquito de pan toma ahí escúchame me echo un vaso de vino tinto me echo un vaso de vino tinto me siento y digo ¿a qué venía? es que me he olvidado ya solo estoy enfocado a esto estoy enfocado pero es que poca gente te lo juro poca gente he visto disfrutar tanto ya no de comer sino de contarlo sí pues imagínate comiendo por eso digo es que el choricito picante eso como está mira el gestito mira el gestito que hace es que me voy es que me entro me entro en fase DJ David ¿qué tal? es verdad es verdad la verdad que hombre yo lo llevo bien pero a mí me pierde siempre me ha perdido el pan el pan me ha perdido lo que pasa que me controlo me controlo pero tú has estado en casa ya has visto yo tengo una bandeja de espirituosos dos cajas de Rioja Alta más vino del otro lado no lo toco las cervezas en la nevera no las toco que lo que hay que hacer es no pensar en ello porque tiene mucha razón en eso mucha gente le cambia la vida está de régimen y ya no piensa en otra cosa ya hace un día bonito y dice no pues hace aire bueno entonces hay que hay que abstraerse de eso de eso pero sí sí yo bueno el chorizo picante y tal pero hay cosas a mí que me cuando estás así a dieta lo que más echo de menos son dos cosas una que es muy sencilla un trozo de buen queso con un trozo de pan y un buen chato de vino eso es básico y luego otra cosa que es muy de Madrid tú que eres de Madrid deberías saber unos huevos fritos bien fritos con puntilla con puntilla y comerlos encubiertos con dos cortezas de pan con un buen chorro de vinagre eso no tiene precio ah con vinagre con vinagre hombre hombre echas un chorro de vinagre eso es lo mejor del mundo tú eres de madrileño de portal macho de verdad parece mentira pero vinagre una vez que el huevo está frito una vez que el huevo está frito con puntilla le echas un poquito de sal y un chorrito de vinagre y lo revuelves todo pero dónde ah en lo blanco no no en todo tú revuelves todo con un chorro de vinagre seguro que la gente te está diciendo que lo come y que aparte no es una comida típica solamente de Madrid Montalbán bueno vinagre que vinagre claro que vinagre hombre yo si se pudiera decir marcas a mí me gustaba mucho el parras tú te acuerdas del parras ahora es muy difícil de encontrar vinagre parras yo por ejemplo oye me echo una ensaladita de pescado y no uso ese tipo uso vinagre de arroz que es más suave el vinagre de arroz es delicioso en combinaciones de pescado te voy a vale yo como no me gusta el vinagre no tengo en casa puede ser que mi mujer puede ser que como que no eres en vinagre no te gusta no no me gusta el vinagre no me gusta entonces pero yo sé por qué lo haces ahora se lo voy a decir a audiencia para que nunca te digas que estás avinagrado no entonces te voy a decir una cosa puede ser que mi mujer haya comprado vinagre y yo no sea no sepa ni dónde está pero si hay vinagre voy a bajar ahora mismo en cuanto cierre directo me voy a hacer un y voy a grabar un huevo frito con puntilla hecho por mí chorro sal sal que tengo de del país vasco que es una sal espectacular de las salinas de añana y le voy a echar un chorrito de vinagre y lo voy a cortar con dos trozos de pan como tú me has dicho el mejor vinagre no con dos trozos de pan tú lo vas rompiendo y te cargas el huevo en uno de los panes y luego lo que te queda te lo mojas con el pan o con la miga y te tomas y te tomas una cerveza de buena fresquita perfecto tengo una tengo una espilicueta que me va bien también vale muy bien hombre ya lo creo ya lo creo amigo pero vamos eso es una comida vamos yo se lo he visto se lo he visto a mi padre mi padre comía los huevos fritos así no te pases echando vinagre es un chorrito es como las lentejas las lentejas con un chorro de vinagre no sabe lo que ganan eso sí lo había probado pero eso es cuando está cayendo el vinagre y el vinagre es decir ya exacto enseñarle un chorrito de vinagre eso está muy mira ahora me has pero vamos tengo que aguantar tengo que resistir así que Montalbán ¿te ha cambiado el carácter? ¿el qué? ¿la dieta? no 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 mira los que me conocen que muchos saben que yo siempre tengo siempre estoy de buen humor siempre estoy con buen talante con buena actitud y a lo mejor no sabes si vengo de que me haya tocado la lotería o vengo del tanatorio pero la cara que tengo siempre la mía sí 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 es que hay que ser yo intento las cosas no hombre transmito las buenas noticias y ahora mismo te digo yo que sé pues que uno de los españoles ha firmado para correr en no sé qué el año que viene o lo ha cogido Nasser para hacer un segundo Toyota pues te lo digo y me hace mucha ilusión pero si tengo un mal día o tengo una mala noticia o tal eso no te enteras yo no lo transmito yo siempre siempre digo que qué bien está mi amigo que qué guapa está su mujer que qué ricos están los niños que qué bien siempre que hay que ir así por la vida porque es que si no bastante bastante tenemos con lo que tenemos como para y con mala cara lo que nos faltaba sí señor sí señor así que nada más mañana prometo sacar los vídeos que es que hoy pensé que los tenía más a mano y cuando he ido a cojones no te preocupes voy a seguir enseñando la joyita de la corona ¿tienes el yogur ya fuera de la nevera ya o no? sí para que se atempere parece que llena más si te tomas el yogur por la nevera vale así que ahí está el llaverito ya sabes que es escucha el yogur atemperado sí porque vamos a ver todas las cosas muy frías pierden sabor entonces si tú te tomas un yogur recién sacado de la nevera pues pero si está atemperado le echas un poquito de azuquita y esperas un poquito a que se mezcle eso qué prisa tienes total si no vas a cenar otra cosa hay que aguantar hay que aguantar que hay que aguantar que ha sido un mes que bueno entre bajar a Marruecos que bajé a Marruecos y luego las fiestas pues no me he mantenido que vamos que estaba por firmar pero bueno Montalbán que te siente bien el huevo frito lo voy a hacer ahora lo voy a hacer ahora me voy a acabar con la me voy a quedar aquí un momentito con la gente acabando de repasar todo y me bajo a hacer el huevo frito exacto si tuviera si tuviera la posibilidad que es que hoy no la tengo pero me cogería la cámara y me bajaría en directo a hacer el huevo frito en directo pero no no tengo la posibilidad que vamos eso es más antiguo que la tos ah que hoy el teledeporte no empieza hasta las 22.40 si porque hay un partido de fútbol que es eso el fútbol si quieres vamos te puedo decir que ahora es ahora mismo 21.59 ah son las 10 sin ningún problema te complicaba la vida que te fueras a hacer el huevo pero no 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 yo te yo te te libero a las 10 pregúntale por ultra farina ultra farina que es ha debido ser Ramón o Quintana Chemalén 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 pues ese es uno que corrió el Campeonato de España de Rallys Todoterreno con Eddie Herrero que fue campeón de España de Todoterreno con Julián Vera y estuvieron corriendo con un Suzuki un SJ413 de 4 marchas les adelantaban los pandas en la recta porque el coche no daba más brutal que malo eres Chemalén bueno pues es una peña nuestra de carreras yo soy de los más jóvenes tú fíjate que nos poníamos en una de las curvas del Jarama durante años y años y años y años yo tengo fotos pues con mucha gente allí de muchos años gente que sabe muchísimo gente de la que he aprendido o sea hasta César Ramón Juan Miguel Quintana Kiko Álvarez Chemalén Eddie que por culpa de Eddie de Chema que eso lo contaré más adelante porque es largo porque llego yo a las carreras de Todoterreno y uno de los culpables es Chemalén y el otro Eddie y ultra farina pues es una tenemos hasta camiseta nos hicimos íbamos a a circuitos por ahí a ver nosotros fíjate éramos gente que cada uno vivíamos en nuestras casas y llegaba a la Fórmula 1 de Jerez y estamos todos en la misma tribuna porque todos sabíamos cuál era el sitio bueno si le haber quedado ahí lo veíamos los Tomases estaban también Tomás del Castillo Tomás Gutiérrez y bueno pues hemos ido juntos a muchas carreras por eso cuando la gente me dice ahora tú llegas el lunes y habla de Fórmula 1 todo el mundo tú llegas a la frutería y todo el mundo sabe si Alonso tal Alonso cual y no han visto nunca una carrera nunca nunca en directo yo recuerdo en los tiempos que yo estuve casado una vez mi contraria me acompañó a la exhibición que hizo Fernando Alonso en la castellana ¿tú te acuerdas de aquello? sí, sí, sí hombre claro que esto pero esto fue ah sí, sí, sí sí, sí sé cuál dices bueno pues cuando acabó la exhibición me pidió disculpas por haberme haber dicho bueno veía la Fórmula 1 en la tele y cuando vio dice no es que el coche corra es que desaparece digo claro pues tú imagínate a 24 que yo me acuerdo que es muy emocionante porque la gente que no ha estado ahora ni hacen ruido los coches es otra guerra pero en los años de los turbos es que temblaba el suelo eh amigo es que tú oías o sea era una vibración que parecía que había un terremoto y era era lo más grande pero nosotros nos hemos visto todos los ultrafarinas nos hemos visto lo que te digo hemos visto cuando había GTS en el Jarama los turismos la Copa Renault 8 yo la primera vez que fui al Jarama que fue en los 60 recién abierto a los finales de los 60 yo recuerdo mi imagen es yo tengo dos imágenes de carrera una los 600 con el capó abierto que claro yo llegué a mi casa y todo mi afán claro mi madre tuvo que esconder todos los cuchillos yo era muy pequeño tenía 6 o 7 años era rajar los coches que tenía de plástico que eran de plástico para abrirles dejarlos con el motor abierto ay madre eso y luego recuerdo otra por ahí por la sierra por Cotos una cosa así que íbamos era muy pequeño también mi hermana era acaba de sacar el título de puricultora y nos encontramos un 124 así en un terrapleca mi hermana para ver qué les había pasado y ya estaban esperando las grúas no sé ni qué rally era ni nada por el estilo pero para mí eso era eso era ciencia ficción yo era muy pequeño yo no tenía no era consciente yo realmente las carreras mi primer recuerdo de verdad es en el 71 71-72 que es cuando Fittipaldi ficha por Lotus y una generalista dice que no lo puedo demostrar pero lo dijeron que eso lo he oído yo no me lo han contado tú sabes que la publicidad que llevaba Lotus era Goodleaf que era la marca de tabaco Goodleaf y fichan por John Player especial entonces en una emisora de radio yo oigo decir que Emerson Fittipaldi le han fichado y que van los coches de negro en homenaje a la muerte de Jim Clark eso lo he oído yo tú fíjate qué barbaridades se decían entonces pues Fittipaldi que es mi ídolo de toda la vida pues tengo una muy buena colección de Fittipaldi Emerson Fittipaldi a nivel España sí a nivel España porque hay unas colecciones por ahí de locura pero tengo de todo tengo varios Lotus 72 de diferentes escalas tengo un Copersucar un Fittipaldi F8 tengo un Merlot aparte tengo por ejemplo te voy a contar una cosa que la gente no sabe en el año 71 y 72 el campeonato de España de turismos tenía bueno sí lo que eran turismos el campeonato de España de Sport tenía carreras puntuales en Argentina voy a enseñar el coche hombre me cago en 10 vamos venga como tenemos el tiempo vamos escucha vale dime no 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 dime dime que lo que no 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 que en lo que tú buscas el coche escuchamos a Alaya Sanz o sea que la gente que no se preocupe ah vale pues pon a Alaya Sanz el coche lo tengo aquí al lado tengo cuatro copias ese coche es muy fuerte venga te pongo Alaya señores bueno cansados todos porque ayer fue un día de descanso movido los mecánicos estuvieron trabajando otra vez toda la noche pero parece ser que hemos solucionado el problema por fin hoy hemos tenido potencia así que muy contenta y agradecida también por el gran trabajo que han hecho y nada hoy ha ido bien la etapa hemos ido seguros porque había algunas cortadas muy feas y cuando hemos visto el panorama hemos decidido tomárnoslo con calma luego hemos ido mejor una parte de navegación Gerini ha estado allí muy bien así que contentos y luego la última parte he tenido que aflojar un poco he tenido una pedrada en el cristal que no me dejaba ver muy bien y luego algún problema con los amortiguadores traseros izquierdos que no iba muy cómoda así que luego hemos visto que estaban rotos pero creo que ha sido una buena etapa o sea después de donde venimos creo que podemos estar contentos y a ver si ya vamos encadenando buenas etapas así y esperemos que mañana todavía mejor vale es que nos faltaba por escuchar Alaya hemos visto la pedrada hemos visto la pedrada en el cristal si ya ven poco fíjate bueno y mira lo que dice que viene de la cueva de Lucifer o sea ahora todo lo que le pase es bueno es que es normal es normal creí que te ibas a ir a por el coche lo tengo aquí si no tengo que menearme mucho pues se señaló resulta que puntuaban un segundito ves ahora me hace la pausa tú me entiendes tú me entiendes tú me entiendes que yo estaba aquí diciendo mira en lo que se levanta escuchamos a Alaya acaba Alaya y ya está montando al banco en el coche no pues ahora me hace este hombre me hace la pausa ahora no 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 pero han sido 10 segundos puntuaban para el Campeonato de España los mil kilómetros de Buenos Aires joder y eso por cosas que pasaban puntuaban vale entonces no se les ocurre otra cosa hacerlo puntuable y en aquel entonces quien podía correr estas cosas pues uno de ellos era Alex Solerroch que sabes que estuvo en Formula 1 también estuvo corriendo en BRM y bueno años 70 los 70 estoy hablando del 72 73 una cosa así entonces finalmente a Alex Solerroch algo le debió pasar que mandarían el coche en barco y luego él iría y iba a correr pero no pudo correr entonces como se va muy bien con Fiti Paldi le alquiló el coche a él y a Carlos Alberto Reutemann al ole ole y si entonces el coche es este es un Porsche 917k no se ve bien porque está en la vitrina pero es que está precintada no quiero que me pierda valor se ve bien se ve bien se ve bien tienes cuatro si tengo tiene una explicación porque es de slot es de pista es de fly entonces tengo esta versión que lo encontré con muchas fotos del coche por detrás muy historiada se vendía desmontado en kit luego lo tengo el normal montado normal y luego lo tengo que lo viste en la pista mía de slot estaba este coche y un Ferrari de la misma carrera que estaban de los años 60 es una carrera en la que murió Giunti el piloto italiano que lo atropella no sé si lo has visto eso la gente el veterano lo ha visto que había un señor empujando otro coche y no le vieron y se lo llevaron puesto fíjate empujando el coche para intentar llegar a meta era Giunti el que lo hacía entonces nada lleva policía de Calvo Sotelo que eran los lubricantes CS pero luego también lleva de Cinzano y de cosas de esto de América o sea que y a mí mi ídolo siempre ha sido Fittipaldi lo sigue siendo no le conozco tú fíjate no le conozco tengo aquí una colección de posteridad que el día que la vea no le he conocido personalmente las pocas veces que ha habido algo me ha coincidido a mí con carrera pero un día vi a Ayrton Senna a ganar su primer gran premio Néstor Hill que nos cayó algo de que no veas y como no se vio bien bueno la semana siguiente estábamos en Jerez y yo no he visto una cosa igual como Ayrton Senna a la Silva Ayrton Senna contra Nigel Mansell en Jerez por ejemplo otro el león herido Nigel Mansell Nigel Mansell tuvo que barrer oficinas para poder correr no tenía dinero que hay gente que lo ha pasado muy mal ahí en Fórmula 1 pero eso ya no pasa ahora ya son todos chavales jóvenes y Derek Daly el irlandés volador porque os acordáis que estuvo varias así volando ese se fue 4 o 5 años a Australia a trabajar a ahorrar para tener el dinero para poderse pagar una temporada de Fórmula 3 y tirar para arriba o sea que esto no ha sido nunca fue fácil para nadie vamos a ver una cosa es que me quedo con la duda el coche que nos has enseñado era de Emerson Fittipaldi el coche era de Alex Soler Roche y lo manda a Argentina para correr él finalmente no va a Argentina y como era amigo de Fittipaldi se lo alquiló y ellos salieron a correr esa carrera en la vuelta 26 se quedaron sin embrague y se tuvieron que retirar no te puedo decir ahora quién ganó esa carrera porque me fijo en estas cosas hay que murió Binti pero si quieres mañana te digo quién ganó y quién eran los años pero era curioso que el campeonato de España puntuará una carrera en Buenos Aires y fíjate había que tener posibles para seguir ese certamen bueno pues Montalbán tío que me sorprendes me sorprendes sí sí te enseñaría otro coche que la gente no conoce que llevo Fittipaldi en las interseries y esto me enseño mire tío hombre como hace lo que quiere el canal es suyo ya ya no no pero escucha mira estaba esto este coche que ves aquí tan bonito que es posterior es un Porsche también 917 era de las intersecciones súbelo un poquito ahí 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 joder ese es bonito mucho me mola más que el otro hombre es que mucho más bueno es que el otro es un 917 pero ese está muy bonito decorado y ya si te atreves te enseño el tercer coche de Fittipaldi venga que la gente no conoce había unas carreras que se hacían que ahora es muy triste que la fórmula 1 sea como sea que era la IROC que era la International Race Race of Champions se corrían con Chevrolet Corvette entonces eran los mismos coches para todos los pilotos luego hubo se hizo con los Porsche 900 que ahora te lo voy a enseñar y luego hubo la copa Procar os acordáis en el 89 y en el 90 corrían los BMW M1 menos los pilotos que tenían de Ferrari y alguno que tenía contrato que no le permitían subirse un BMW pero ahí corrió Niki Lauda corrió Fittipaldi corría un montón de gente que bueno que Marsurer hay un montón de gente que corrió ese campeonato que corría en los grandes premios de Europa antes de la Fórmula 1 entonces en la IROC en la IROC en Estados Unidos compró el importador que era Brumos importa unos cuantos Porches importa 14 Porches 12 para qué corran y dos para piezas y cada uno tenía pues corría IG Foy corría Andretti corría europeos y americanos todos con el mismo coche que era el complemento de la Fórmula 1 y Fittipaldi corrió con un Porsche que ahora lo voy a enseñar que acabó en manos de Pablo Escobar Gaviria le puso un motor más gordo un motor más gordo y luego alguien en Estados Unidos lo consiguió recuperar y lo ha restaurado está en perfecto estado o sea eso el precio para mí primero porque es un Porsche R 911 el que entiende de Porsche sabe de qué hablo el RSR para entendernos el Porsche de Scalestrick no sé por qué Scalestrick sacó ese Porsche porque hubo muy pocos no el RS el RSR sí, sí es que sacaron una versión y te lo voy a enseñar porque tengo dos además tiene una explicación y ya no enseño más hoy oye ¿puede ser que Merson Fittipaldi esté en Italia? sí de hecho se ha presentado como político por un partido de ultraderecha Bolsonaro de la línea Bolsonaro vale, vale exacto y te enseño yo no sé si se ve o sea no estamos tan lejos de Fittipaldi entonces geográficamente el hijo que tiene ahora de su último matrimonio está corriendo y él quiere afincarse en España lo sé por Álvaro Fontes mi compañero de Onda Madrid que le pega a los GTs y se han visto en Ascari y quiere venirse a España afincarse en España para que el chaval corra en España y sabes que aquí el clima es benévolo bueno aquí lo tenías el Porsche yo creo que este si le puedo quitar la urna no es que si lo tengo precintado está precintado y aunque lo veas igual son diferentes lo que pasa que la cámara no le va a dar esto es el coche limpio completamente limpio y aquí tiene efecto sucio de haber acabado la carrera sí, sí, sí joder entonces sí, sí, sí es que hay que tener si no, no vale es de las marcas Los Twins usamos moldes de Fly lo hay en más colores está el de Mark Donoghue en azul y el blanco es de E.G. Foy la verdad que el problema es que hay muy poca información de estas carreras gráficas que vamos yo lo seguía fíjate siendo Fittipaldi y todo y de hecho yo hasta hace bien poco no sabía que los colores de los coches solo había imágenes en blanco y negro de esas carreras lo que pasa es que luego la gente afortunadamente pues va moviéndose y vamos sacando cosas ya, ya fíjate hablamos más de otras cosas que del Dakar pero bueno en Youtube corto el programa cuando acabamos ya Dakar en cuanto empezamos a hablar de comida ya tengo que cortar el programa porque si no la gente luego se... ¿estás leyendo los comentarios que hay en Youtube de tu sección? no no los leas ¿nos llaman de todo? no, te vas a venir arriba y me vas a pedir más pasta y no se puede no, no, no entonces escúchame me dan... esta Navidad y la visa la American Express que me has dado que parece de fibra de carbono con eso ya vale me da miedo hacerte una pregunta de Coque Novoa pero Coque Novoa es muy amigo pero pero di que la respondes otro día si has corrido en algún circuito o tramo de rally si yo hice el madrileño de asfalto gracias al volante Sabana Centromotor que era una fórmula de promoción solo con apuntarte yo me vine para mi casa con una caja de productos Golf y cuatro Cibia Oscar dos Oscar normales y dos Antiniebla y alterábamos asfalto con Karting y lo que pasa que yo era no muy malo no tenía un Tourer y no tenía quien me dijera esto se hace así y nadie me ayudó lo que pasa que luego eso lo cuento otro día las circunstancias por las que acabé corriendo en todo terreno y bueno me he hecho me lo pasaba muy bien me encanta me encanta o sea que eres circuitero cabrón estás aquí rajándole es que yo tengo que contarlo tengo que contarlo o sea yo te lo dije yo para mí solamente había Fórmula 1 hasta el año 91 en el año 91 vi la luz y de entonces camionetas polvorientas y el de las camionetas polvorientas no me pongan los violines bueno lo cuento mañana de donde viene camionetas polvorientas es que si no es que Montalman es que Twitch es que Twitch me va a echar de la plataforma porque uso demasiados recursos no hombre no a mí como me pagas por palabra pues fíjate lo que cuento aquí le caga falta te puedo contar vamos así que ¿qué quieres que te diga? como dice Luis Moya me pagan me pagan por hablar lo mejor pues fíjate ahora donde más me duele escúchame Montalman que tienes el yogur ya atemperado perfecto no pasa nada y a ti el huevo se te va a pasar claro y no quiero cenarme un huevo a las 12 de la noche bueno no pasa nada mañana más mañana contaremos más cosas mañana más mañana tenemos mañana tenemos una etapita trampa en el Dakar etapita trampa corta no sé cuánto tal trampa pero es que tienen un enlace antes de muchos kilómetros tienen 500 y pico de kilómetros de enlace más luego ponte a correr hostia pues a ver que te haya acto de coche a ver cómo van los T4 y toda esta gente que sufre mogollón en los enlaces hombre que aburre te cansas llegas ya cansado del solo enlace porque tienes que ir tenso y agarrado al volante porque estás en carretera bueno Montalbán señores buenas noches a todos y muchas gracias por aguantarnos que le vamos a hacer que jodido la ultra farina chau chau chau